hola amigos de youtube que estamos con un nuevo vídeo para el canal ya sé que estuvo muerto por varios meses años días tras años de lo que sea pero hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy está muy interesante como era en el título lo que tendrá la próxima actualización lo que traerá la próxima actualización de freefi bueno antes de empezar quiero que quiero que en su like comenten si el vídeo les gusta y todo eso y eso me haría muy orgulloso para seguir subiendo vídeos no encabezado la actualización la próxima actualización será el 28 de febrero del 2019 o sea poco tiempo amigo poco tiempo bueno dice que traerá una nueva mascota que será un perro que va a reemplazar el gato y ya tendremos dos mascotas no también dice que atrae un nuevo arma que se llama lanza llamas que a lanzar llamas por ahí pues que si por lo menos de factor y se hacer con el amigo y tú quieres tú le tienes tu lanza llamaron nuevas texturas en mil bermuda que van a poner este nuevas texturas como un molino que yo no hay que van a poner un poco de cosas en mil no que también van a arreglar el bus de la tirolesa que de los que no saben qué consiste según ese bus como un medio de hacking que pues hace en el bus de la tirolesa y se vuelve invisible y puede matar a todo mundo y entonces van a arreglar según para no tener más de cerro también dice que van a meter una nueva opción de transferencia diamantes de una cuenta a cuenta o sea que se van a poder pasar diamantes y todo el mundo piumpan trucutú bueno también dicen que han metido un nuevo personaje que llama magui y si yo sé que no estamos hablando de walking de pero de todas maneras es magui y nadie sabe cuál es su habilidad ni nada de modelaciones en las texturas de la arma o sea van a poner más hd 4k 9 10 último modelo 4k y todo eso no se dice que se aplican 5 regalos por día o sea si tú quieres mandar regalos por menos si tú eres un youtuber que hace directo y quieres mandar regalos no pues van a mandar regalos 5 máximo no pueden mandar más de ahí también dice que han sacado una mira por 8 imagínense tipo la 4 ya se imagínate una mira yo por dios se va de aquí a de de brasil a pochino ya sé que son diferentes mapas pero si va a ver el coño también dice que harán cambios de clima en el mapa de pulgatorio y si hasta lo más importante también ahora helicópteros ya no nos va a estar conformada y con sus aviones con sus tablas con su todo no en free fire van a meter helicópteros y si sería bacano que helicópteros caerán sin una escuadra 91 volando y no para miren ahí va uno dispara la lata y se mueren todos bueno eso sería lo que traería la nueva actualización ya saben ser el 28 de febrero este año y luego hasta la próxima adiós